Producciones musicales Chale, chale, chale Chay, chate, chay, chate Compadrito, compadrita Taqui, chaico, y taqui, chaico Y lucecita Siempre me estás diciendo Cásate conmigo Siempre me estás diciendo Cásate conmigo Yo no quiero casarme Solo quiero tu amor Yo no quiero casarme Solo quiero tu amor A ver, a ver, a ver ¿Dónde están las solteritas? Con los sombreros arriba Vamos Pochito Sopla, sopla Tú puedes Este es tu estilo ¿Cásarme para qué? ¿Para estar llorando? ¿Cásarme para qué? Para estar sufriendo Solterita Quiero estar Y sin compromiso Solterita Quiero estar Y sin compromiso Amabuajas 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 Solterita Solterita Quiero pasar Quiero bailar Para mí a casarme Cholito Más vale solo Que mal acompañado Ahora sí Sigue, sigue, sigue Fultecita Fultecita Así se baila En Sarcahuasi Chau amor Y amaneció Solterita Yo no soy Chau amor Y amaneció Solterita Yo no soy Yo no quiero casarme Solo quiero tu amor Yo no quiero casarme Solo quiero tu amor Mejor dicho Un choque y pulas Ay, ay, ay Para mis hermanos De todo, papá Ay, acaja Échale, échale, échale Upe a chay, cuy Tumpe a chay, cuy Upe a mi, upe a mi papá Hoy y siempre contigo Lucecita de Salcahuasi Dale, dale, dale Gánale, gánale Gánale, acaja Gánale, footsteps ¡Acaja, suecita, cheer Joenden, Shakespeare! Altyazú y cinco